¿Cómo están? Bien contentos, ¿verdad? Felices, bien. Estamos aquí felices acompañándolos en este gran, gran día. Muchas felicidades. Agradecemos mucho que nos hayan hecho partícipe para este evento tan importante y tan trascendental en la vida de un ser humano como lo es su matrimonio por lo civil de Jonathan y Leslie. Muchas felicidades. El día de hoy, por su libre y propia voluntad, nos presentan su deseo de estar juntos, de compartir anhelos y sumar intereses, teniendo como base el amor, la confianza y el respeto. Hoy, les propongo amarse intensamente con compromisos, con promesas de un amor que esté presente y renovado, que cada día que pase volverán a ser y cada día sea más y más grande. Hoy les propongo que vivan su matrimonio con ese amor que siempre soñaron, sin miedos, sin pasados, sin costumbres, obedeciendo ciegamente a lo que dicten sus corazones, haciendo de esta relación, su relación un digno símbolo de existencia y que vivan su matrimonio, como si cada minuto fuera el último de sus vidas. A quererse, amarse, a respetarse y sobre todo a tenerse mucha paciencia, porque este amor de ustedes será para siempre. Un aplauso para que vivan su matrimonio con el futuro. Un aplauso para siempre. Un aplauso para siempre. Un aplauso para siempre. ¡Gracias! 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 Muchachos, pues esta tarde, es su tarde, es su noche, es un sueño convertido en realidades, por ello que es un honor para mí declararlos legítimamente unidos en matrimonio para hoy y para siempre, marido y mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!